Ahora inicia Zamora Chinchipe Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la cuestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad. Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio informativo que resume las principales acciones realizadas por el gobierno nacional. Hola Diana. Hola José. Les informamos de obras inauguradas en nuestra provincia. Bienvenidos. Zamora Chinchipe Habla, la voz de la provincia. Las calles de la ciudad del Fanki fueron pavimentadas gracias a las regalías mineras. Las regalías anticipadas de la minería se ven reflejadas en obras que generan desarrollo en la provincia. Muestra de ello es la inauguración de 3.5 kilómetros de calles en la ciudad de El Pangi, donde se realizó la colocación de pavimento rígido, aceras y bordillos. Evento desarrollado el martes 23 de junio, que contó con la presencia del ministro coordinador de sectores estratégicos Rafael Poveda Bonilla y Pablo Ortiz, gerente general de la empresa pública Ecuador Estratégico. En el acto inaugural, resaltaron la importancia de impulsar la minería responsable, ya que genera desarrollo en las zonas de influencia y a su vez en todo el país. Poner al servicio de ustedes obras como la construcción de pavimentos rígidos, aceras y bordillos de la ciudad de El Pangi es una evidencia de que algo está cambiando. Es una evidencia de que el gobierno de la revolución ciudadana está transformando las comunidades que por años fueron olvidadas. Los proyectos estratégicos mineros como Mirador y Fruta del Norte hoy son generadores de desarrollo. Ahora la riqueza de todos los ecuatorianos se utiliza precisamente en obras como esta, en los 100 millones de inversión que existen en Zamora, para escuelas, para centros de salud, para alcantarillado, para agua potable, para aceras, para parques, en beneficio de todos ustedes. Pilar Jumbo, beneficiaria de esta obra, reconoció el trabajo que realizan en el Cantón y ratificó el compromiso como ciudadanos de seguir apoyando al gobierno nacional. Muchísimas gracias por este apoyo incondicional. Sabemos y estamos seguros que hoy El Pangi renace y renace nuestra esperanza y podemos estar seguros de que estas obras que quedan plasmadas en el corazón del pueblo seguirán por siempre latiendo vivas. La infraestructura vial tiene una inversión de 4.5 millones de dólares, beneficiando a más de 8.600 habitantes. Emilio Guzmán, presidente del Comité de Actores Sociales de El Pangi, refiere que el beneficio es significativo al ser el primer cantón en contar con calles pavimentadas. Nosotros recibimos directamente el beneficio a nivel del Cantón El Pangi, como ciudadanos, porque es la ciudad donde se ha hecho el primer pavimento rígido a nivel de la provincia de Zamora, Chinchipe. En la parroquia Tundayme Cantón El Pangi, se desarrolla el proyecto minero Mirador, uno de los cinco más grandes del país, que generará ganancias significativas para el Estado, lo cual permitirá la construcción de más obras. 1.3 millones de dólares invierte el Magab en la provincia para impulsar al sector productivo. En este año, la inversión destinada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Magab para el sector agropecuario de la provincia de Zamora, Chinchipe, es de 1.300.000 dólares, que serán invertidos en los proyectos emblemáticos de ganadería sostenible, agricultura familiar, café, cacao, piscicultura, valor agregado y redes comerciales. El presupuesto que manejaba la Dirección Provincial Agropecuario de Zamora, Chinchipe, antes del 2007, era un presupuesto de menos de 400.000 dólares. A la fecha tenemos un presupuesto ya de 1.300.000 dólares, lo que quiere decir que hemos triplicado la inversión. Se triplicado con proyectos emblemáticos, se triplicado porque hemos logrado más cobertura con nuestra asistencia técnica. El Magab cuenta con 47 técnicos distribuidos en los nueve cantones de la provincia para brindar asistencia técnica a los productores ganaderos. La meta es llegar con técnicos para cada parroquia. Para el sector cafetalero del cantón Chinchipe, el Magab construyó un centro de acopio, beneficiando a más de 100 familias, quienes a la fecha están exportando café. El director provincial del Magab anunció que en agosto próximo iniciará el proyecto denominado La Minga del Cacao, a través del cual se rehabilitará 500 hectáreas en los cantones de Ansatsa, El Pangui y Sentinela del Cóndor. Los técnicos en redes comerciales ya trabajan en ruedas de negocios para la venta de maracuyá, achiote, plátano y pitahaya. Con el proyecto de ganadería sostenible se atiende con cercas eléctricas, mejoramiento de pastizales, inseminación y asistencia técnica. Para los cantones Palanda y Chinchipe, se gestiona una unidad móvil veterinaria. Para el cantón Yacuambi, el Magab iniciará una hoja de ruta y se concentrará un núcleo de reproducción para inseminación. Pueden acogerse a este plan, a este proyecto, en donde los intereses por mora, multas y recargos, en lo que tiene que ver a los créditos, prácticamente son condonados y simplemente tienen que hacer el contacto directo a lo que es las oficinas del Banco de Fomento. En este año se ejecutará el proyecto 2KR, con una inversión de 300 mil dólares para el manejo integral de fincas. Zamora cuenta con un moderno camal municipal, construido por Ecuador Estratégico. El cantón Zamora ya cuenta con un moderno camal, obra construida con las regalías anticipadas de la minería a través de la empresa pública Ecuador Estratégico. El camal está compuesto por una estructura para la planta de faenamiento, corrales para bovinos y porcinos, fosa séptica, cisterna y planta de tratamiento, que garantizarán un mejor procesamiento de productos cárnicos, caracterizado por ser más higiénico, ambiental y sanitario. Rafael Poveda, ministro coordinador de los sectores estratégicos, mencionó que estas obras son una realidad gracias al aprovechamiento responsable de la minería en el país. Los recursos de la minería se utilizan en primer lugar en las parroquias, en los cantones y en las provincias en donde se encuentran esos recursos. Es así como vamos a transformar la realidad y estamos transformando la realidad de Zamora. Pablo Ortiz, gerente general de la empresa pública Ecuador Estratégico, dijo que el beneficio se ve plasmado en una buena salubridad que brinda esta obra a la población. Héctor Apolo Berrú, alcalde del cantón Zamora, rememoró que en el pasado siempre estuvieron en el olvido por los gobiernos de turno y en la actualidad la realidad es diferente gracias a la intervención del gobierno nacional. Pero que no es la única obra que se ha efectuado por el gobierno nacional, que es una de las tantas realidades que se han hecho en nuestra provincia. Así le decimos al gobierno nacional, gracias por emprender una labor como la que estamos emprendiendo cuando realizamos esta obra. Medardo Silva, matarife del camal municipal, dijo que después de 28 años que ha trabajado en el antiguo camal, ahora es una alegría recibir esta nueva obra que además genera plazas de trabajo. Pero esta obra no solo ha generado productos de calidad, sino fuentes de trabajo. Siete personas hoy por hoy trabajan aquí como faenadores, brindando el correcto tratamiento de la carne con las seguridades requeridas y organización correcta. Esta infraestructura cuenta con una inversión de 733 mil dólares, incluido equipamiento, el cual beneficia a más de 25 mil habitantes. Gabinete Social en Palanda dejó resultados positivos para los habitantes. En el Gabinete Social desarrollado por la gobernación de la provincia en el Cantón Palanda, este 24 de junio, con la presencia de aproximadamente 200 personas del lugar, se brindó servicios a la ciudadanía. La Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Magap firmó una carta compromiso con el Gobierno Parroquial de La Canela para implementar planes, programas, proyectos y capacitaciones para huertos, hortícolas, piscicultura y ganadería. Para facilitar el acceso a los programas del Magap, también se entregó la personería jurídica a la Asociación de Productores Agropecuarios de la Parroquia La Canela, Aso Procael. A dar un seguimiento al proceso que estábamos empeñados con nuestros socios y también agradecer a nuestros socios y pedir que no desmayemos con nuestras gestiones que tenemos que seguir más en adelante. Se han hecho muchas cosas, sobre todo hemos implementado en el Cantón 12 hectáreas de plátanos por comunitarios, hemos trabajado generando o produciendo más de 230 mil plántulas de café, tenemos más de 40 viveros activos. Por otro lado, la Intendencia General de Policía entregó 20 permisos de funcionamiento a propietarios de tiendas, restaurantes y centros de diversión nocturna, acercando así los servicios a territorio. Además, 40 ciudadanos del sector adquirieron su cédula de ciudadanía y 10 recibieron su partida de nacimiento, gracias al servicio prestado por el Registro Civil. El Servicio de Rentas Internas, SRI, resolvió trámites tributarios e informó de la Ley de Redistribución de la Riqueza. El Gobierno Nacional se haya empeñado en lograr ese buen vivir y parte de ese buen vivir es, de seguida ciudadanía, venir hacia ustedes. Eso es lo que estamos haciendo hoy como Gobierno Nacional, viniendo hacia ustedes a ver sus necesidades, a escuchar sus reclamos y dar las soluciones de ser el caso. La ciudadanía agradeció al Gobierno Nacional por acercar los servicios a su sector. Bueno, sinceramente en estos momentos estamos muy satisfechos porque a través de eso también nosotros pudimos informar a nuestra comunidad sobre los temas que se está escuchando a través del Gobierno Nacional. Es importante estos eventos de que se hagan seguidamente para así poder nosotros exponer nuestras necesidades como moradores y como todas las comunidades aquí del Juan. Yo quería informarme de esto, de la vivienda, porque hay gente que necesita bastante y ya pregunté, pues ya hay como informarles también a los que no han podido llegar para que salgan a hacer las cuestiones, para que puedan servirse de lo que está apoyando el Gobierno. Acá estamos para coordinar, para trabajar. Lo único que nos sacará adelante al progreso de los pueblos es mediante la unión. A través de este evento, los moradores del Cantón Palanda expusieron sus requerimientos y las autoridades informaron los servicios de la política pública, escucharon sus necesidades para buscar alternativas de solución. El Gabinete Social, desarrollado en la Escuela Teniente Hugo Ortiz, fue complementado con una feria ciudadana de las diferentes carteras de Estado y concluyó con la participación artística y cultural del grupo de danza Raíces de Palanda. Concluimos este espacio informativo, no sin antes invitarles a mantenerse informado en nuestras redes sociales. Y no olvide escuchar los lunes y sábados a las 7 horas, Zamora Chinchipe habla por las radios locales. Gracias por su sintonía.